Sí, tuvimos un incendio bastante complicado de varias hectáreas, fueron 26 hectáreas afectadas en esa zona. Se trabajó con personal nuestro de Spliff Bariloche, trabajó parques, el Servicio Federal de Manejo del Fuego con los medios aéreos, protección civil, coordinando bomberos y toda la estructura que tenemos de Spliff. Bueno, un trabajo muy extenso, se podría decir, un incendio que comenzó 18, 30 horas y se extendió hasta las 9 de la noche aproximadamente y en un momento como que parecía que estaba descontrolado. Sí, hubo un momento que estuvo bastante complicado, descontrolado, después ya se pudo contener y bueno, estuvo contenido, ahora estamos ya en la fase de liquidación, todavía ese incendio no se termina. Sí, hubo guardia de ceniza toda la noche, anoche de nuevo hubo guardia de ceniza y bueno, se sigue trabajando hasta que ya no haya ni un humo dentro del incendio. Y después pasamos al día domingo en Circunvalación y Sandy, otro foco de incendio importante, teniendo en cuenta que cerca había una central térmica. Sí, la verdad que ese fue bastante complicado, complejo por, bueno, por Ederza que estaba ahí al lado y además la planta de YPF que también está cerca. Ahí se afectó 7 hectáreas con un foco secundario que saltó del otro lado de la ruta que ahí lo trabajó Parques Nacionales, personal del ICE. Bueno, año 2019, temporada complicada en cuanto a incendios forestales, ¿no? La verdad que sí, este fin de semana tuvimos 17 incendios con aproximadamente 41 hectáreas afectadas con estos dos incendios grandes. Solamente este fin de semana, ¿y en lo que va el 2019? Y hasta el momento llevamos 167 incendios. Desde octubre a la fecha ya llevamos esta cantidad de incendios, es bastante preocupante, la verdad.